TALÍA Habitan desde hace un año una casona en la colonia Lomas de Vista Hermosa en la Ciudad de México. Tanto Talía como su mamá disfrutan de la decoración de su casa, pues en la planta alta predominan las antigüedades y en la baja lo moderno. Iniciemos por la sala estilo modernista tapizada en colores pasteles. En la mesa de centro podemos ver fotografías de Talía y sus hermanas. Desde este rincón de su casa, Talía se comunica con sus amigos y admiradores. En una pared de la sala se encuentra un cuadro de San Francisco de Asís del siglo XVII. A un lado de la sala vemos el comedor elaborado en amate con capacidad para ocho personas. En el centro de la mesa la señora Yolanda tiene el santo niño de Atocha, también del siglo XVII. Junto al comedor hay una antesala en donde Talía toca el piano tres veces por semana. De ahí, nos mostró la cocina y se sirvió una rebanada de pastel, misma que saboreó en el antecomedor. Bajando unas escaleras, Talía nos invitó a pasar a su habitación. Al abrir la puerta lo primero que se ve son los trofeos y reconocimientos que ha logrado en su carrera artística. Caminando un poco más nos encontramos una pared tapizada con cuadros de Marilyn Monroe. En esta pared justamente está el clóset en donde Talía guarda su vestuario y zapatos. En la alfombra podemos ver los muñecos de peluche y revistas. En su recámara Talía tiene una pequeña sala, lugar en donde gusta de la lectura. Anexo a su aposento se encuentra el baño en el que disfruta del maquillaje y peinado. La cabecera de su cama está elaborada en madera y pintada en color marfil. En la cabecera de su cama tiene las zapatillas de ballet que le regaló Diego, su exnovio, ya que desde los 6 años de edad toma clases de baile. Cuando está triste Talía se acuesta en su cama y abraza el cojín de su ídolo Marilyn Monroe. Encima de su cama luce una muñeca que le regaló su mamá a los 3 años de edad. Pero, ¿sabe usted qué colecciona Talía? Pues bien, ella colecciona guantes, sombreros, lentes, broches, aretes, perfumes y cosméticos. Es que dice que todo esto es muy importante en una mujer. De esta forma Talía nos abrió las puertas de su casa. Así vive y así es Talía Sodi Miranda, integrante del grupo Timbiriche. Les he informado en ECO, Violeta Padrón.